Vamos a cantar juntamente con Fernanda Sabina Zapón, adelante hermana Alguien que está alegre, dígame en esta noche ¿Cuántos están gozando mis hermanos? Podemos sentir la gloria de Dios en nuestra vida Yo no sé si usted puede sentir que Dios está con nosotros, amén Yo quiero que levante un fuerte aplauso a Jesucristo Aquel que merece toda la gloria y toda la honra, amén Que hay privilegio grande, especial que nuestro Dios Todopoderoso nos concede Poder estar en su casa, amén Es de gozarnos y alegrarnos en su presencia Porque no hay otra cosa mejor que servirle al Señor con todo nuestro corazón, amén Quiero bendecir la vida de nuestro querido Pastor de esta amada iglesia Que el Señor lo bendiga También queremos bendecir la vida del profeta Kervin Medrano Que nos impartió palabra, que el Señor lo bendiga Al siervo también que le acompaña, hermano Germán, Dios lo bendiga A los hermanos de la alabanza, este hermano Wilson Transfiguración, hermano Jacobo Reynoso El Ministerio de los Ojidos Hermanas Solistas, Dios las bendiga Hermana Linda Baten Hermana Cristina, que el Señor nos bendiga Hermana Gladys Estela, que el Señor nos bendiga en esta preciosa noche Amén, en especial estamos celebrando un aniversario de Canal 8 Les pido un fuerte aplauso, bendiciendo la vida de Alaska TV Que está llevando el Evangelio en diferentes lugares A través de Canal 8 Que el Señor bendiga al operador, propietario de Canal 8 Que el Señor los bendiga en esta preciosa hora, amén Vamos a cantarle al Señor Ahí donde usted está Me ayuda con su palmita, si puede Y si no, use Use su voz para alabar al Señor En la nota re, mis hermanos En bolero cantamos Es un placer, Señor Es estar contigo Para poder vencer todo mal Necesitamos la gracia de Dios Le cantamos al Señor en bolero Aleluya 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 Usted puede Usted que puede usar su maguita Lo puede usar conmigo, así Oye, su mano Alabando, Cristo Aleluya, Dios En su mundo será el sueño Estaré contigo Dios Jesús 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 Cristo Mi mejor amigo Quizás de ver a mí Momentos tristes Mi confianza Es estar contigo Usted lo canta Para poder vencer, necesito tu presencia Necesito tu poder, Señor, necesito tu amor Para poder vencer, necesito tu presencia Necesito tu poder, Señor, necesito tu amor La vida siempre nos trae sorpresas Llega un momento sin que uno ríe Pero también llega un momento sin que uno se canciona Pero hay alguien con nosotros Y ese alguien ha prometido Sin dudas, Señor, Señor Porque sé que tú me amas Que me iluminas en mi caminar Quizás vendrán a mí Momentos muy difíciles Me dio mi confianza Enseñar contigo Para poder vencer, necesito tu presencia Necesito tu poder, Señor Necesito tu amor Para poder vencer, necesito tu presencia Necesito tu poder, Señor Necesito tu poder, necesito tu presencia Gracias, Señor Bueno, y seguí a Escalel Que el Señor lo bendiga Y el ministerio también Que el Señor lo bendiga A Pastor René Bats Son varios siervos que hoy están En este lugar Que el Señor nos bendiga Amén Animando a Canal 8 A que sigamos siempre hacia adelante Y le cantamos al Señor Animándoles con este canto Firmese adelante Huestese en la fe Sin temor a alguno El tema de este canto Aleluya Gloria a Jesús Si usted me puede ayudar Con su marita Sería mejor Y si no, no se puede comer Usted puede ayudarme Con su voz Y le cantamos a Jesucristo Aleluya 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 Vamos a las cantidades Sigamos predicando el Evangelio Llevándose el pueblo Que salve Aleluya Aleluya Mesía de la De 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 Amor Al Que De 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 ¡Vamos! 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 Alguien me ayuda Sin temor alguno Sin temor Que Jesús Nos venden Ciebre Soberano Y Cristo El pueblo del mar Y la En la tierra 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 Sin temor Alguien Que Jesús Nos venden Le damos un fuerte Aplauso a Jesucristo Sigamos siempre Hasta adelante Decimos A nuestros hermanos De canal 8 Cuantas cosas No pasan en la vida Pero es normal Que un cristiano Pasa procesos Porque el Señor También tiene Grandes Victorias Para un cristiano Que pasa Por procesos En la vida Así que decimos A nuestros hermanos Que juntos Podamos seguir Hacia adelante Y no nos detengamos Predicar el evangelio Porque Cristo Pronto viene Amén Yo no sé Si usted cree Que Cristo Pronto viene Los hermanos Ellos tratan De llevar El evangelio En diferentes lugares A través de Alaska TV Canal 8 Cuando Cristo Venga Ya no van a haber Quejas Diciendo Que no escuchamos El evangelio Sino que se predicó A través de Cuantos medios Que hoy en tiempo El evangelio Se está predicando Así que ya no van a haber Quejas Es necesario Invitar a nuestros amigos A que se acerquen A los pies de Jesucristo Porque el que ha de venir Vendrá Dice su palabra Y no tardará Amén Cuando ya se pase El listo En la nota Re en cumbia Lo cantamos Mis hermanos Ahí donde está Si usted puede Cantarle al Señor Cante al Señor Amén Cantamos al Señor Con vos Aleluya Listo Pronto viene Mi hermano A llevar a su iglesia Oh Señor Ya no vamos Dito Usted lo canta Conmigo Cuando las Trompetas Suenen En aquel día Final Y que el alma De la ropa En aquel día Cuando la nación Me salva Para su madre Llega ya Y que se ha matado Lista Cuando la nación Se va a ser Cuando la nación Cuando la nación Se va a ser Y en aquel día Al hursa Y que el alma Lo que se... Lavada Y que ejem Cuando la nación Lo que choque Con la nación Yo la nación Y el alma Recuerda que fue de lo que ha recibido y oído. Paré a los días despiertas de tus malos capricos. Porque si no era, él me trajo como ladrón. Aleluya. En aquel día enseñarás que por ella no hablar. Y su gloria es el mayor y mayor. Cuando los llamados entrenan sus seres del hogar. Y les llamas ya no están en el hogar. Cuando acá se va feliz, cuando allá 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 se va feliz. Cuando allá se va feliz, cuando allá se va feliz. Cuando allá se va feliz, cuando allá se va feliz. Aleluya. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias por este santo privilegio. Gracias hermanos del grupo. Fuerte un aplauso para la hermana Fernanda Sabina Zapón. Por favor.